¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te necesito Señor Hoy Sábado 3 de la tarde Señor Venimos a tu presencia Venimos a este sagrario Para levantar nuestras voces Y decirte Te necesito Te necesitamos Señor Nuestras familias Nuestras ciudades El mundo te necesita Hoy sábado Segundo sábado De ayuno y oración De coronilla Ayuno y oración Sábado de encuentro familiar Señor venimos Con la necesidad Con la alegría De abandonarnos en tu presencia Ven Señor Ven Señor y quédate aquí Ven Señor y quédate en mí Invítalo a tu casa ahora Invítalo a tu casa ahora Dile Señor Quédate aquí Mira mis cargas Mira mis necesidades Mira mi dolor Señor Jesús y quédate aquí Te necesito Señor Te necesito Señor Te necesito Jesús Te necesito Cada día más Anhelalo Cada día más Anhela, anhela al Señor Abre tu corazón Yo Dispon tu vida hoy Te necesito Hoy es un día de gloria Hoy es un día especial Te necesito No tengas miedo Él quiere habitar en ti Cada día más Él quiere quedarse En tu casa hoy Pero no tengas miedo Cada día más Deja que Él se mueva En ti hoy Te necesito Señor Te necesito Jesús Te necesito Ven Señor Ven Señor Ven Señor Cada día más Hermanos que alegría Que hoy sábado Tres de la tarde Podamos encontrarnos Para levantar nuestra voz Al cielo y decirle Cuánto te necesitamos Señor Que alegría Que tú y yo En este momento Podamos poner Nuestras familias Aquí en el Sagrario Que alegría Que tú y yo Podamos depositar Nuestras cargas En Él Y que Él Pueda sonreírnos Y pueda llamarnos Hijos Pueda llamarnos Amigos Pueda sentir La compasión Del dolor Que tal vez Muchos Experimentamos Hoy Hermanos Saben Que hemos empezado Hace ocho días Siete sábados Ofrecidos Al Señor Con ayuno Y oración En este sábado De coronilla Familiar Seguimos Batallando Si Seguimos Clamando Al cielo Por el mundo Entero Seguimos Clamando Al cielo Para que cese La violencia Seguimos Clamando Al cielo Para que Los grandes Y sabios De este mundo Se dobleguen Y crean En el Señor Tú y yo Seguimos Clamando Para que Nuestras familias Sean santas Por eso No nos hemos Quedado Quietos Solo Con la oración Por eso También le ofrecemos Este ayuno Al Señor Con mucha fe Con mucha Alegría Y con mucho Amor Hoy hermanos Vamos A tener Este momento De oración Con la palabra De Dios En Nehemias Capítulo 1 Del 2 En adelante Cuando llegó Mi hermano Hananí Con unos hombres Que venían De Judá Entonces Le pregunté Por Jerusalén Y por los judíos Que habían escapado De ir Al destierro Y me contestaron Los que escaparon De ir al destierro Y se quedaron En la provincia Están en una situación Muy difícil Y vergonzosa En cuanto Jerusalén Las murallas Han sido Derribadas Y sus puertas Han sido Destruidas Por el fuego Escucha esto Lo hermoso Al escuchar Estas noticias Me sentí a llorar Y por algunos días Estuve muy triste Ayunando Y orando Ante el Señor Dios del cielo Y le dije Señor Dios del cielo Dios grande Y terrible Que mantienes Firme tu alianza Y tu fidelidad Con los que te aman Y cumplen Tus mandamientos Te ruego ahora Que atiendas A la oración Que de día Y de noche Te dirijo En favor De tus siervos Los israelitas Reconozco Que nosotros Los israelitas Hemos pecado Contra ti Hasta mis Hasta mis familiares Y yo Hemos pecado No hemos Conducido De la mejor Nos hemos conducido De la peor manera Ante ti No hemos cumplido Los mandamientos Leyes Y decretos Que nos dijiste A través De tu siervo Moisés Sabes Nehemias Cuando sintió El dolor De que las murallas De Jerusalén Estaban derribadas Que no había Protección Sobre Jerusalén Hace algo Ora Y ayuna Por eso Estos siete Sábados No son Porque si Porque se nos Ocurrió Porque queremos No Es porque estamos Convencidos Hermanos Que a través Del ayuno Y la oración El Señor Nos permitirá La victoria El Señor Nos permitirá Reconstruir Las murallas De este Jerusalén De esta patria Nueva De esta iglesia Formada por Cristo Y para Cristo Mira Después de El reconocer La grandeza De Dios A través Del ayuno Y la oración Reconoce Su pecado Si Si hermano Las murallas De este mundo Las murallas De nuestra sociedad Están derribadas E incendiadas Sus puertas Sabes ¿Por qué? Porque tú Y yo Hemos olvidado Al Señor Porque hemos Pecado Y hemos Normalizado El pecado Pues todo Mundo Lo hace Es normal No No Por eso Hoy con esta Palabra Digámosle Al Señor Dios Grande Del cielo Dios Grande Y hermoso Ven Sobre Estas Ciudades Y reconstruye Señor Nuevamente Las murallas En esta Tarde Quiero Orar Especialmente Por México Muchos Hermanos Mexicanos Nos han Contado Cómo Se ha Recrudecido La violencia En México Cómo En sus Calles Gobierna El narcotráfico Las drogas La violencia Lo mismo Pasa en Colombia Hoy Hoy oramos También por Colombia Oramos por Venezuela Hermanos Que han sido Enviados Al destierro Que se Encuentran En ciudades Lejanas Tal vez Con el frío En su corazón De no estar Con los suyos Por eso Te invito Que con Mucha Fe Con Mucha Alegría En este Ayuno En esta Oración Entreguemos Juntos Nuestro Planeta Nuestras Familias Los obispos Los sacerdotes El santo Papa Los religiosos Señor Empieza A levantar Las murallas Señor Empieza A construir Nuevamente Las murallas De la fe Empieza A construir Nuevamente Señor Lo que La maldad Y el pecado Han incendiado Empieza Nuevamente A poner Porteros De fe Y de amor En estas Puertas Incendiadas Señor Si esos Porteros Somos nosotros Las familias Por eso Levanta Ahora Señor Levanta Tus murallas Señor Sobre nuestras Casas Levanta Señor Nuestras murallas Levántalas Ahora Levántalas Señor Allí en tu Casa Levanta Tus Manos Y el Señal De la Victoria Del Antiguo Testamento Levanta Tus Manos Señor Aquí Estamos Levanta Asciende Señor Con Poder Descienda Tu Gloria Sobre Este Lugar Descienda Tu Gloria Desciende Señor Descienda Tu Gloria Las murallas Se reconstruyen Descienda Tu Gloria Nuestras Familias Son Santas Los Gobiernos Son Santos Ven Señor Queremos Verte Ven Señor Queremos Z Verte Señor Anhelamos Verte Ven Queremos verte Obrando Bendito Señor Queremos verte Queremos verte amado Queremos verte Tomaste ayuno Señor Tomaste ayuno de estas familias Obrando Obra hoy Descienda tu gloria Descienda tu gloria Descienda tu gloria Sobre este lugar Vamos levanta tu voz y canto Descienda tu gloria Vamos clama al Señor Descienda tu gloria Descienda tu gloria Sobre este lugar Hermano antes de iniciar nuestra coronilla Quiero invitarte Para que tomes tu celular Compartas este momento De oración con muchos Que necesitan Hay hijos en las drogas Hay esposos Esposos en vicios Hay esposos sumidos En el pecado Del adulterio Toma tu celular Y comparte Comparte Ayúdame De esta manera A que levantemos A que levantemos Las murallas De nuestras familias Si sabes que hay alguien Que necesite de esta oración Compártela Y así seremos muchos Orando y clamando En ayuno y oración Por estas murallas nuevas Que construye el Señor Hermano nos reunimos esta tarde En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Con mucha fe hermanos Iniciemos Esta coronilla Con mucha alegría Con mucha alegría Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Esta primer decena La ofrezco Por México Para que cese La violencia Levantamos murallas De protección De salvación De paz En México Por tu dolorosa pasión De misericordia De nosotros Y el mundo entero Por tu dolorosa pasión De misericordia De nosotros Y el mundo entero Por tu dolorosa pasión De misericordia De nosotros Y el mundo entero Por tu dolorosa pasión De misericordia De misericordia De misericordia De nosotros Y el mundo entero Por tu dolorosa pasión De misericordia De nosotros Y el mundo entero Por tu dolorosa pasión De misericordia De nosotros Y el mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados y los del mundo entero Esta segunda decena la ofrezco Por Venezuela, Ucrania Por los países en África Que viven de estierro Por los países que a causa de la violencia La guerra, por el deseo Inhumano de dinero, de poder Se han alejado de los suyos, de sus tierras De sus herencias, de lo que los mueve Por tu dolorosa pasión De misericordia a nosotros y el mundo entero Por tu dolorosa pasión De misericordia a nosotros y el mundo entero Por tu dolorosa pasión De misericordia a nosotros y el mundo entero Por tu dolorosa pasión De misericordia a nosotros y el mundo entero Por tu dolorosa pasión de misericordia a nosotros y el mundo entero por tu dolorosa pasión de misericordia a nosotros y el mundo entero por tu dolorosa pasión de misericordia a nosotros y el mundo entero por tu dolorosa pasión de misericordia a nosotros y el mundo entero por tu dolorosa pasión de misericordia nosotros y el mundo entero por tu dolorosa pasión misericordia a nosotros y el mundo entero padre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Esta tercera decena la ofrezco por las familias Señor te pedimos que reconstruyas las murallas del amor Que reconstruyas las murallas que han permitido que el pecado ataque certeramente nuestras familias Señor todo ataque sexual, todo ataque de violencia, todo ataque de desamor, de odio, de miedo, de angustia Que se mueve ahora en nuestras familias desaparece porque tú levantas una muralla nueva sobre nosotros Toda familia en conflicto Señor hoy empieza a ser renovada por ti Toda familia Señor que se ha alejado de tu presencia, de tu rostro Hoy a través de esta oración Señor siente nuevamente el fuego de tu amor Cada familia Señor con situaciones de enfermedad difíciles, de depresión, de intentos de suicidio Ahora Señor empiezan a ser tocadas por tu presencia santa Este sagrario, este sagrario de este lugar empieza también a llegar ese toque especial a estas casas Por tu dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Esta cuarta decena Quiero ofrecerla por la iglesia Por el Papa, Obispos, Sacerdotes Especialmente por mi Arquidiócesis de Manizales Ofrécela por tu Arquidiócesis Sabes Podía ver hace unos días Un documental sobre el Padre Pío Qué dolor sentía cuando Entendía que el enemigo se ha adueñado de todo Y hasta dentro de la misma iglesia Tenemos nuestros grandes enemigos Por eso recuerdo mucho Cuando Jesús increpa un poco a Pedro y le dice Apártate de mi Satanás No es la persona Es a veces lo que hace el enemigo en nosotros Por eso ahora Con mucha fe Con mucha alegría Con mucha entrega Aquí Jesús Aquí Jesús amado En tu Sagrario Deposito La iglesia universal Deposito los sacerdotes que están en pecado Los sacerdotes que sienten envidia De otros hermanos Y los atacan Todo lo que pueda causar daño A nuestra iglesia Es depositado ahora En tu presencia Señor Porque tú empiezas a purificar Y a lavar Y tú empiezas a cambiar Señor Todo Por tu dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta quinta y última decena, quiero que allí en el chat empieces a copiar, empieces a escribir tu necesidad para esta quinta decena, si es tu familia, si es tu trabajo, si es tu economía, si es tu salud. O si quieres orar por tu país o por algo puntual, colócalo aquí frente al Sagrario, en Jesús Eucaristía depositamos tu necesidad. Yo particularmente ofrezco este quinto, esta quinta decena por Carmen, la novia de Cristian, un amigo, un hermano que ha pasado días difíciles de salud. Y por Jerónimo hincapié, aquí los deposito. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo amén. Santo inmortal, ten piedad de nosotros y al mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y al mundo entero. O sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confía. Hermanos, yo quiero que allí en sus casas, donde te encuentres, puedas experimentar la gloria, el amor, la dulzura de Dios. Dios, aquí está, se mueve en ti, se mueve en mí. Deja que Él, deja que Él inunde tu hogar, tu economía. Deja que Él llene tu cuerpo mortal y le dé nuevamente salud. Deja que Él llene tu mente todo. Sabes, aquí Él está reconstruyendo las murallas. Y cuando esas murallas se levantan, a ti y a mí no nos queda más que disfrutarlo, que experimentarlo, que permitir que sea Él quien proteja. Deja que todo entre en calma hoy, tal vez has estado acelerado, acelerada, tal vez has tenido muchas angustias, tal vez te has cansado de gritar, de luchar, de llevar a tu hijo, a tu esposo, a tu familia, a todas partes, al médico. Y aún nada cambia, pues hoy has llegado a donde el que todo lo hace nuevo, por eso hay paz en este momento en tu casa, deja que Él se mueva. Deja que Él se mueva y si es necesario levantar allí con tu voz una alabanza, un grito inefable, levántalo. Porque es el Espíritu Santo llevándote y conduciéndote a la presencia real del Señor. Es el mismo Señor quien toma tu voz y empieza a levantar un canto y tal vez una lágrima rueda en tu mejilla. Porque es Él abrazándote, porque es el Señor diciéndote te amo. Y hoy me ocupo de ti, deja que Él tome tu voz y que levante un grito inefable, deja que sea Él moviéndose en ti. Abre tu voz, abre tu voz, abre tu voz para Él. Haz tu obra hoy Señor, cántale. Haz tu obra hoy en mí, en este lugar y en esta casa. Haz tu obra, el poder de tu Espíritu Santo. Presenta tu familia. Fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí. Deja que sea Él, Espíritu de Dios, fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí, Espíritu de Dios, haz tu obra. Dile en mi vida, haz tu obra, Espíritu de Dios. Dile, 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 haz tu obra. En mi vida, haz tu obra, Espíritu de Dios, haz tu obra. En mi vida, haz tu obra, Espíritu de Dios, haz tu obra. En mi vida, haz tu obra, Espíritu de Dios, dile necesito de ti, necesito de ti, de la fuerza de tu amor obrando en mí, de la fuerza de tu amor obrando en mí. Necesito de ti, de tus manos poderosas sobre mí, de tus manos poderosas sobre mí, necesito de ti, necesito de ti, de la fuerza de tu amor obrando en mí, de la fuerza de tu amor obrando en mí. Necesito de ti, de tus manos poderosas, de tus manos poderosas sobre mí. Necesito de ti Señor, necesitamos de ti, por eso hoy nuestra casa se inunda de tu presencia, Por eso nuestras vidas, hoy son vidas nuevas en tu presencia, porque tú llenas este vacío, porque tú clamas, calmas esta sed, porque tú entras y me haces nuevo. En oración hermanos, el grito de batalla con el que terminamos todos los sábados, San Miguel Arcángel defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio, reprímele oh Dios como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan vagando por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Andresito sigamos, terminemos en oración esta tarde, para que ese espíritu que se ha movido hoy, quede en estas familias, nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Necesito de ti, de la fuerza de tu amor, de la fuerza de tu amor, obrando en mí, necesito de ti, de tus manos poderosas sobre mí, de tus manos poderosas sobre mí, Tócame el Señor, tócame el Señor, tócame el Señor con tu poder con tu poder. Tócame el Señor, tócame el Señor, tócame el Señor con tu poder Vamos clame, clamemos, tócame el Señor, tócanos Señor, tócanos Señor por nuestras familias Tócanos Señor con tu poder, tócanos Señor, tócanos Señor, tócanos Señor con tu poder Haz tu obra, en mi vida, haz tu obra, Espíritu de Dios, haz tu obra, en mi vida, haz tu obra, Espíritu de Dios Dile Señor, haz tu obra, no te detengas Señor, un solo toque de tu mano basta para sanarme Una sola palabra tuya basta para sanarme, ahí en el lugar donde estás, simplemente contempla el Sagrario, la cruz Dile Señor, sangre y agua emanan constantemente de ti Dile sana, restaura, obra, protege, bendice mi familia, mi vida Dile dame un corazón nuevo para perdonar Dile tócame Señor, tócame, dame un corazón nuevo, limpio para amar Dame un corazón sano Dios No quiero cargar más, no quiero cargar más con el resentimiento, no quiero cargar más con los errores del pasado Dame una vida nueva en esta obra Señor, dile haz tu obra en mi vida, hoy Dile toca aquel familiar que está alejado, aquel familiar indiferente Dile toca la realidad de mi casa Señor, donde hay amargura, donde hay soledad, donde hay división Donde incluso Señor hasta el pan material, las finanzas están fallando Señor Haz un milagro, haz un milagro en mi vida, dile haz tu obra en nuestra vida Haz tu obra en nuestra vida, haz tu obra Espíritu de Dios, haz tu obra en nuestra vida Haz tu obra, Espíritu de Dios, haz tu obra en mi familia Haz tu obra en mi familia, haz tu obra, haz un milagro, Espíritu de Dios, haz tu obra en mi familia Haz tu obra en nuestra vida, haz tu obra en nuestra vida El Espíritu de Dios Abre tus labios y dile gracias Señor Gracias Señor porque has escuchado nuestras oraciones en esta hora de misericordia Y los cielos están abiertos en este lugar Dile gracias Señor porque obras de maneras diferentes Y en esta tarde está sobrando y ha sobrado y seguirá sobrando Gracias Señor, dale gracias a Él abre tus labios y dile gracias Porque estás conmigo, porque nunca me dejas, porque no nos has abandonado Porque eres el Dios protector, el Dios eterno y fiel Gracias Dios de Israel, gracias Señor Jesús Por esa sangre y agua derramada en esta hora de misericordia Gracias Señor porque tenemos a quien acudir Porque cielo y tierra pasarán, si es verdad Pero tu palabra y tus palabras no pasarán Señor Gracias Señor, gracias Jesús Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor